El signo de un piquito sin estrellas Con mi pierna da chomar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muero Y el panela de tu piel se quede igual Si perdiera arroz y su belleza Por eso el perfume y su color No sería tan intensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas tú, tú, tú Solamente tú, 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 tú No importas tú, tú, tú No hay nadie más que tú Ojos negros, piel carera Que me llegan a desesperar No importas tú, tú, tú No soy tú, 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 tú No importas tú, tú, tú No hay nadie más que tú Si perdiera arroz y su belleza Las flores, tu perfume y su color No sería tan intensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas tú, 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 tú Solamente tú, 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 tú No importas tú, tú, tú No importas tú, 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 tú Ojos negros, piel carera Que me llegan a desesperar No importas tú, 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 tú No importas tú No hay nadie más que 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 tú De que se sientan aplausos Muchas gracias